Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 5 de octubre, Salmo 116. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor.